Carlos, gracias. Quiero maquinaria nueva porque mis ventas han crecido. Puedes comprarlas con un leasing y las renuevas cuando quieras. Carlos, gracias. Quiero agilizar el pago a mis proveedores. Como ves, ahora tengo muchos más. Puedes hacerlo con nuestras soluciones de negocios por Internet. Fácil. Carlos, gracias. Quiero comprar el terreno de al lado. Voy a exportar. Puedes comprarlo con un préstamo a largo plazo. Tú sabes que cuentas con nosotros. Hagámoslo. Carlos, gracias. Realmente hemos crecido, ¿no? Sí. Y nosotros con ustedes. Banca de negocios de Scotiabank. Un gran equipo de asesores preparados para convertir todos tus quiero en puedo. Scotiabank.